El Reino Unido se sacude por una victoria electoral inesperada en la región del norte. El conflicto en Gaza con la brutal agresión del gobierno sionista está cambiando el ánimo político en los súbditos de la corona. El primer ministro sintió un verdadero terror con lo que sucedió y tuvo que salir a dar un discurso. Un candidato rompe la política bipartidista británica. Un representante de la izquierda británica da un batacazo electoral. que remueve los cimientos del Palacio de Westminster. El gobierno del actual primer ministro y el líder de la principal oposición tuvieron que salir a dar un discurso en respuesta a ese mensaje electoral de su población. Los acontecimientos en Gaza son la principal razón de este voto británico. Palestina ya empieza a ser mella en la vieja política bipartidista británica. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días, el líder del Workers' Party, Partido de los Trabajadores, George Galloway, rompió el clásico bipartidismo británico con una arrasadora victoria en el escaño de Rochdale, norte de Inglaterra. Los resultados de la elección pusieron a los conservadores en un tercer lugar, mientras que los laboristas que hacían décadas dominaban esa circunscripción fueron relegados a un cuarto puesto en un distrito que solían dominar. En un año electoral donde las elecciones a primer ministro tendrán lugar en noviembre, con fecha a confirmar por el actual gobierno, cada votación en los distintos distritos del Reino Unido es vigilada muy de cerca. Tradicionalmente, los partidos conservadores y laboristas dominan la representación parlamentaria británica. No obstante, este año los laboristas llevan una ventaja de 17 puntos según algunas encuestas. De todas maneras, la victoria de Galloway en Rochdale es un golpe durísimo para ambos partidos, aunque la mayor parte de ese golpe lo reciben los laboristas. Esto se vio reflejado en la reacción del primer ministro, Rijisunek. Apenas conocidos los resultados en el norte, el primer ministro británico salió a dar un discurso notablemente angustiado. En su mensaje, exhortó al pueblo británico a la unidad nacional y se dirigió a los cientos de miles de protagonistas de las marchas pro-palestinas. El líder de la oposición, el laborista Sir Kair Starmer, se mostró por primera vez de acuerdo con las palabras del primer ministro conservador. Este hecho marca a las claras el fuerte impacto que tuvo la elección de Galloway, marcado por el conflicto en Palestina. El primer ministro tiene razón en hacer este llamado a la unidad nacional y en condenar la inaceptable e intimidatoria conducta que hemos visto recientemente, así expresó Starmer, dejando evidencia del nerviosismo en la política tradicional por este resultado. Por su parte, Galloway le contestó de una manera contundente al laborista durante la celebración de su éxito electoral, que lo convierte en el único diputado de una fuerza de izquierda en la Cámara de los Comunes, un hecho notable en el actual contexto mundial. «Skaitarmer, esta votación es por Gaza. Has pagado y vas a pagar un altísimo precio por el papel que has jugado en permitir, alentar y encubrir la catástrofe que está ocurriendo en estos momentos en la ocupada Palestina y la Franja de Gaza», así expresó Galloway. De igual forma, Sunak recibió también su porción en la respuesta del flamante diputado de la izquierda británica, utilizando una expresión algo más bien casual, con el típico modismo británico del sparking y el uso de metáforas. «Starmer y Sunak son dos nalgas de la misma cola y se han llevado unas buenas nalgadas», así expresó exultante Galloway, sabiendo que esa victoria tiene una innegable huella geopolítica, además del hartazgo generalizado de la población británica con las políticas de ajuste. Los dos partidos tradicionales se han repartido el poder en el reino, llevando al país a una espiral de desaciertos económicos que han golpeado de lleno a la población británica. Pero el factor Gaza está empezando a romper la política británica. En el Reino Unido hay casi dos millones de musulmanes. En una localidad como Rochdale conforman el 30% del electorado. En muchas de las 650 circunscripciones que eligen diputados, el papel de las minorías étnicas puede ser decisivo. Desde que Starmer adoptó en octubre pasado su posición pro-israelí, que los llevó a rechazar el pedido de un cese el fuego, muchos musulmanes, tradicionales votantes laboristas, se desilusionaron con el laborismo. «Hicimos historia. Nuestras familias votaron por el laborismo durante muchos años por una cuestión de tradición, pero este es un voto por el cambio», dijo uno de los representantes del movimiento de Galloway, Hassan Ali, al diario The Guardian. De todas maneras, esta victoria tiene sus límites, según algunos analistas. El más respetado encuestador del Reino Unido, John Curtis, dice que su victoria en Rochdale es notable, pero no es tan fácilmente replicable. Esto significa que las posiciones de Galloway de trasladar esta victoria a una escala mayor son muy pocas. De todas maneras, destaca que este hecho pone bajo presión tanto a Starmer como al propio Sunak. El líder laborista puede seguir perdiendo votantes directos atraídos por Galloway. Los votantes conservadores de Sunak son muchos más reacios a votar por aquel, pero la situación económico-política del actual gobierno puede empujar a su electorado. Los golpes en la política británica no son de ahora. La guerra en Ucrania se llevó puestos a Boris Johnson y a Liz Truss. El conflicto en Gaza promete llevarse puestos a Sunak. Las masivas movilizaciones pro-palestinas no han bajado su intensidad y se replican todas las semanas. En este contexto, la victoria de George Galloway, un declarado activista pro-palestino y pacifista, deja en claro que algo muy contundente está pasando en el Reino Unido. El aliado histórico de Israel empieza a tener problemas para justificar su apoyo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande